previamente os digo que z division vuelve a tener el mismo roster yendo a por la cuarto por cuarto campeonato podría ser el cuarto consecutivo es ahí 2022 ganó o sea perdón 2021 ganó zeta en 2022 ha ganado en 2023 en 2024 pues tal vez puedan ganar de nuevo no tienen manager no tienen analista o tienen coach no tienen nada parece ser que le funcione este formato al equipo de zeta pero lo que no le funciona es agregar a caster no y en ese caso a mí no me han agregado no puedo hablar con con gero a gero al ver en su momento pero me sale como que no puedo darle para hablarle luego vamos a miau no puede hablarle y aquí le damos a no we y me ha ignorado literalmente me ha ignorado al ready don sabe porque me borró y me volvió a agregar y ahora me ha vuelto a borrar y ahora me va a tener que volver a agregar si es que quiero castearlo no y que bueno nada a la espera de que me conteste y si no me contenta pues lamentablemente pues no podremos ver este año bueno este año este mes no en los clasificatorios lo bueno es que tenemos todos los demás equipos importantes así que si se ceta se enfrenta a un totem a un sk a un bc a un pay for the sport y tal pues podríamos verlo vale pero mientras tanto no podemos ver los partidos no sé si hay algún otro equipo que me falte porque como están todos divididos la si está pulado la vista por otro vos está por otro y tal pues no sé pero por lo menos dentro de que ave el 95 por ciento de jugadores de los equipos buenos y de los jugadores los tenemos así que ni tan mal que en el nuevo roster vale bueno creo que está un pelín que era claro pero vamos a ver el vídeo no y ese es filipo no creo me gusta que al menos hagan algo de decir de contenido sabe mira oji es el drague el otro oji el que está es el drague el turco no puede ser claro y filipo tiene no sé edad italiana pero creo que guay obviamente no sé no pero pero si si escuchas si es que lo digo porque a los turcos siempre siempre han querido formar parte de que los incluyan dentro de europa de que sean de la unión europea entonces me hace mucha gracia que putes porque es turco el equipo sabes esto es europa si si esto es europa drague oji y filipo bueno al menos sabemos que que tienen ya roster un equipo más lo podemos castear porque tengo a drague y a filipo agregado así que bastante bien y lo que más me interesa es el que esté oji en emea porque en ene en ene ha siempre habido muchísimo nivel pero emea puede ser otro una vuelta de tuerca para él y puede estar muy divertido verles jugar contra contra los otros de hecho mira filipo esto me sigue tío que grande así que bueno pues ya está tenemos ya dos rosters que se han presentado a falta de dos días del competitivo este sábado nueve a las 10 y media estaremos empezando más o menos 11 menos cuarto vamos a darnos un poco de chance no y nada esperemos poder ver que no haya ningún problema vuelvo a decirlo espera ojalá que no haya ningún maldito problema con el tema de que este tarden dos horas en la sede sabes cuántos equipos se han presentado a emea no de no de organización equipos que van a jugar el bsc el mole qualifier a un cojón y medio échale cuántos 300 400 6.000 una polla una polla no que los primeros que hagan el check-in entran porque el máximo son 1024 pero tenemos la ventaja de que como quedaron el top 32 del año pasado es decir los que tuvieron los mejores puntos del año pasado tienen a slot asegurado es decir faltan 900 vale no va a fallar nadie de los no 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 ni javi es que imagínate tío sk o tótem o algo afuera por la cara sabes no no que hagan el check-in un poquito tarde y metan a unos random en el check-in gradi pero vaya que en el equipo vamos a tener estamos locos a ver yo creo que de esos seis mil muchos no sobran cuánto bueno se han registrado ahora que entren que lleguen que tal que cual no sé bueno claro hay gente que gana pero no sé pero que es la primera vez que pasa en la historia esto que nunca se había llegado a más de el primer me a lo mejor más de 600 700 equipos no había rame medio y ejer un vn pues se han dicho vn significa que rama medios y busco están juntos gracias señor en river es difícil de la medida de alguien que nunca se separó de nuestro lado está aquí otra temporada rama medios y busco bueno con masashi no me estoy confundiendo con mames y te estás confundiendo me estoy confundiendo con mames y claro y vamos a decirlo porque ya que ha salido joder pues vamos a decirlo no luminos y también mirando a jugar que se pasó por completo lo ponte yo en privado pero también tiene equipos allí en en enea obviamente el ministro y fue el año pasado uno de los mejores equipos de dna no sé si quedó segundo o primero tenemos aquí a chino bs apache a chance y a quina ya importante quina ya como analista vale que naya era el analista anterior de knowns si no recuerdo mal es un equipazo este otro equipo que puede ser brutal si queréis saber un poquito los que tengo para para otras regiones esa tengo a ti en queso completo me han agregado los tres así que yo encantado son muy majo pero ya se pasa por aquí súper majo también joaquín obviamente se pasa por aquí también que el coach tengo también el equipo de proce jeremy wepi y toz que no sé cuál es su equipo pongo aquí efe a al ssj guidora luquita y tano también tengo para verlo a mitad porque si no juega al ssj pero no podría verlo el de meliodas portos nico y así podría hablar con ellos pero ahora mismo pues creo que no lo veo necesario porque no sé si vamos a castear ese a o vamos a ver ese a porque va a ser muy complicado son muchísimas horas luego está calabreso efea que es callo 2 edinho y firecrown y no lo puedo ver porque al ches el coach vale yo pensaba que al chera jugador también y no va a ser coach así que nada tendré que hablar con alguno de los tres y si es que quiere verlo no dorito súbete zing y cawe que no los tengo tampoco o sea los si los tengo pero no sé cuál es el equipo y después tengo también el de christian loco y alonso que tengo a christian luego en a tengo space station que tiene que estar fad rbm toast y tony tengo este mn sans bobizar bueno luminosite que le acomode a decir después está el equipo de fea juan carlos con best día y pain que no sé si tiene equipo aún y el otro equipo que sí podemos ver que es tainan es libby y zoulan que pongo aquí que están efea pero supongo que seguirán con drive y ya están esos son los que los que podemos ver bueno también tenemos de apac de japón pero bueno seriken me mi kenji y que es racun tensa y moya y si te tampoco porque tengo tensa y del otro equipo tengo a ser yendo y ya está de navi por ejemplo no tengo nada a chap y levi ahí sí y de navi de este de esta región supongo que dirán ángel boy no ficúbico pero bueno no han dicho nada tampoco esos son los equipos que podemos que podemos ver por el momento luego ya habrá más o lo menos me borrarán me agregarán lo típico de todo año